Hola niños y niñas, bienvenido a esta cápsula de Historia. ¿Qué vamos a hacer en Historia el día de hoy? Vamos a repasar lo que hemos visto acerca de los pueblos originarios de la zona central y de la zona centro-sur. Esos dos pueblos originarios que hemos trabajado, ¿cuáles han sido los últimos? Recuerden. Los pueblos de la zona centro y centro-sur que corresponden al pueblo Rapa Nui y Mapuche, acuérdense que fueron los últimos dos que hemos visto después de los pueblos de la zona norte. No se preocupen en escribir nada de esto porque ¿qué vamos a hacer? Repasar para que así el día de mañana podamos realizar actividades en relación a lo que hoy día estamos repasando. Recordemos siempre que los pueblos originarios eran aquellos que vivían hace mucho, mucho, mucho tiempo atrás cuando no existían los países que hasta el día de hoy, que en el día de hoy conocemos. En el actual territorio de Chile, en el territorio donde nosotros vivimos y que ahora este país se llama Chile, vivieron unos pueblos originarios distintos, distintos pueblos, y que ellos se les llamaron pueblos originarios porque fueron los primeros habitantes en llegar al sector. Ya hemos visto los de la zona norte que corresponden a los changos, los atacameños aymaras, los dieguitas, y también los Rapa Nui y también los mapuches. Miren aquí, recuerden que el pueblo Rapa Nui se encuentra en una isla llamada Isla de Pascua y en este sector se encuentra el pueblo mapuche. Y de eso vamos a repasar el día de hoy. Recordemos el pueblo, recordemos entonces, disculpen, que el pueblo Rapa Nui es un pueblo sedentario que habita en la isla de Pascua, ubicada en el océano Pacífico. En el pasado se dedicaron a la agricultura, cultivando plátanos, cañas de azúcar, papas dulces, batatas, entre otros alimentos. También se dedicaron a la pesca y a la recolección de algunos mariscos. Recordemos que al ser un pueblo que estaba ubicado en una isla, tenían muy de cerca el tema de la pesca, la tenían ahí mismo, entonces podían recolectar animales del mar. Hoy en día se dedican mayormente al turismo, ya que hoy en día todavía existe este pueblo Rapa Nui, muy hermoso por cierto. El pueblo Rapa Nui construyó grandes estatuas de piedras que se llamaban moais. Estos moais honraban a los antepasados y estas estatuas son como más bien unas tumbas de las personas que han fallecido en la isla. Estas estatuas aún están en la isla de Rapa Nui y son muy, muy característicos, son partes de su paisaje típico. Nosotros vemos estos moais e inmediatamente se nos viene a la mente al pueblo Rapa Nui. Sus viviendas se denominaron paenga o casas bote. ¿Por qué? Porque tenían una forma de barco invertido, como un barquito, pero al revés. Estaban hechas de totora, pasto y piedras. Una de sus fiestas tradicionales era el Tapati Rapa Nui, en la que todas las familias participaban en distintas competencias. Y esta fiesta se celebra aún, todavía se celebra, ¿se acuerdan de la historia de Pichintún que vimos? Ahí nos mostraban también la Tapati, la fiesta del pueblo Rapa Nui. Miren, aquí les quiero mostrar una imagen de la vivienda del pueblo y aquí una imagen actual más bien de la fiesta del Tapati. Miren sus vestuarios, ese es el traje típico de Rapa Nui. Ahí recuerden que se elige el rey, la reina, muestran todo lo que son sus bailes, sus culturas, sus comidas, sus juegos. Entonces ellos aprovechan esto hasta el día de hoy para aquellos que van como turistas y puedan conocer más acerca de su cultura. Vamos a recordar ahora acerca del pueblo mapuche. El pueblo mapuche recordemos que fue un pueblo semisedentario. Habitó durante mucho tiempo desde la zona central a la zona sur de nuestro país. Ellos se dedicaron a la agricultura, a la ganadería y a la elaboración de textiles y jarrones para almacenar granos y poder cocinar. Habitaban en viviendas y esas viviendas, acuérdense que se llamaban rucas, eran de maderas recubiertas de paja. Con el tiempo desarrollaron la joyería en su plata, joyería en plata. Su lengua se llamaba Mapudungún, que todavía hasta el día de hoy los pueblos que pertenecen al pueblo mapuche hasta el día de hoy se comunican con la lengua Mapudungún. Las mujeres cultivaban la tierra, recolectaban frutos, coleccionaban tejidos y se dedicaban a la crianza de los niños, mientras que los hombres cazaban y se preparaban para ser guerreros. Recuerden que el pueblo Rapanoy era muy defensor de sus tierras, por lo tanto no permitían que nadie viniera a robarles lo que son las tierras en donde ellos habitaban. Tenemos aquí una imagen de la ruca del pueblo mapuche, miren qué bonita. Hasta el día de hoy también existen en algunos sectores rucas y están hechas para que la gente vaya a visitar. Están como con, adentro venden cositas o hay exposiciones. Para eso son aprovechadas el día de hoy las rucas. Ya tenemos a las mujeres mapuches, aquí una imagen de las mujeres mapuches, que pueden observar ahí muy bien su vestuario. Miren, ahí lo que habíamos hablado anteriormente, la joyería en plata. Están aquí con los instrumentos que ellos tocaban en las fiestas que celebraban y vamos a ver ahora las fiestas que celebraban. La palabra mapuche significa gente de tierra y su cosmovisión, la cosmovisión es la manera de ver al mundo, se caracteriza por creer en el espíritu de la naturaleza. Ellos eran amantes de la naturaleza, ellos adoraban la madre tierra. Quien se comunica con este espíritu y dirige las ceremonias se llama machi. Las tres ceremonias más importantes, aquí está la celebración o las ceremonias más importantes que les hablé recién, que hasta el día de hoy se han mantenido, que son el machitún, donde la machi se encarga de sacar los males espíritus o también curar enfermedades. El guillatún, que es la celebración en que las comunidades reunidas realizan bailes, utilizan sus instrumentos típicos como las trutrucas, los cultrunes. En estas festividades se hacen progativas por el clima, las cosechas y también se ruega para que no haya enfermedades. Tenemos también el huetripantu, que es el año nuevo mapuche. Ahí están entonces las tres ceremonias, el guillatún, el machitún y el huetripantu. Aquí podemos observar entonces algunas escenas en primera instancia aquí arribita del pueblo mapuche, mujeres mapuche, ahí se encuentran niños, ahí están con sus instrumentos realizando diferentes tipos de ceremonias. Y aquí abajito tenemos el pueblo Rapanui. Rapanui aquí, miren, con sus vestuarios típicos, junto a los Moais, realizando sus bailes, ¿ya? Para ahora yo les tenía una tarea, pero es importante que esta información que el día de hoy pudieron escuchar y pudieron observar, la recuerden para que mañana podamos realizar diferentes actividades respecto a esto en su cuaderno. Por eso no tenían que anotar nada. Y es importante esta clase porque respecto a esta clase vamos a desarrollar las actividades mañana, ¿ya? Así que niños mañana van a ocupar su cuaderno de historia, su atención, su lápiz, preparen bien sus manitos para poder escribir, para poder dibujar, para poder representar a estos pueblos originarios. Que estén muy bien, nos vemos mañana, chao.